Bienvenidos de vuelta a Angar Edu. En este video, exploraremos cómo funcionan los motores turbohélice, sus componentes y su eficiencia en comparación con otros motores. El motor turbohélice, o turboprop, es una combinación de tecnologías de motores de turbina y de hélice, diseñados para maximizar eficiencia a velocidades y altitudes bajas. A diferencia de los motores de reacción, que generan empuje exclusivamente a través de la aceleración de gases de escape, los motores turbohélice aprovechan la potencia generada por una turbina para mover una hélice en la parte frontal del motor. Este tipo de motor transforma la mayoría de la energía de combustión en potencia para la hélice, lo que resulta en un empuje más eficiente en ciertas condiciones de vuelo, especialmente a velocidades menores a Mach 0.7 y altitudes por debajo de los 25.000 pies. Analicemos los componentes principales que hacen posible el funcionamiento del turbohélice. Entrada de aire, permite que el aire ingrese y fluya hacia el compresor. Compresor, comprime el aire a alta presión, aumentando su temperatura y densidad, preparándolo para la combustión. Cámara de combustión, aquí, el aire comprimido se mezcla con el combustible y se quema, generando una gran cantidad de energía en forma de gases calientes a alta presión. Turbina, aprovecha la energía de estos gases para girar y mover la hélice. En el turbohélice, la mayor parte de la energía se dirige hacia la hélice en lugar de ser expulsada como empuje de escape. Caja de reducción, reduce la velocidad de rotación de la turbina, que gira a altísimas RPM, a una velocidad manejable para la hélice, generalmente en torno a las 2.500 RPM. Estos componentes trabajan en conjunto para transformar la energía de combustión en empuje, permitiendo al avión moverse con eficiencia en condiciones específicas. El motor turbohélice sigue el ciclo termodinámico Brighton, que consiste en cuatro etapas clave, compresión, combustión, expansión y escape. Veamos cada una de ellas. Compresión, el aire que entra al compresor se comprime, aumentando su presión y temperatura, lo que optimiza las condiciones para la combustión. Combustión, este aire comprimido se mezcla con el combustible en la cámara de combustión y se quema, generando gases a alta presión y temperatura. Expansión, la energía de estos gases de alta presión y temperatura impulsa la turbina, que está conectada a la hélice. Aquí ocurre una conversión directa de la energía de los gases a energía mecánica. Escape, a diferencia de los motores a reacción, donde la mayoría del empuje proviene del escape, en el turbohélice, el escape tiene una contribución menor, ya que la energía se transfiere principalmente a la hélice. Para entender cómo se genera el empuje en un motor turbohélice, primero debemos considerar el principio de empuje en función del flujo másico y la diferencia de velocidades del aire. El empuje se genera porque el motor acelera el aire hacia atrás. La cantidad de empuje total depende de la cantidad de masa de aire que pasa a través del motor, el flujo másico, y de la velocidad a la que este aire es expulsado en comparación con la velocidad a la que entra. Matemáticamente, podemos expresar el empuje total como se muestra en la ecuación. Con esto en mente, el empuje total de un motor turbohélice es la combinación de dos fuerzas. Empuje de la hélice, constituye alrededor del 90% del empuje total. La hélice acelera una gran masa de aire hacia atrás a una velocidad moderada, generando un empuje eficiente en comparación con los motores de reacción pura. Empuje de los gases de escape, representa solo el 10% del empuje total. Aunque este flujo másico es menor, los gases de escape se expulsan a una velocidad considerablemente mayor que la del flujo de entrada de aire, lo que genera un empuje adicional que complementa el empuje total del motor. Finalmente, veamos una comparación de las ventajas y desventajas del turbohélice. Ventajas Eficiencia a bajas velocidades, su diseño permite mayor eficiencia en vuelos de baja velocidad. Menor consumo de combustible, comparado con motores puramente a reacción, consume menos combustible en condiciones de crucero a baja altitud. Alto empuje en despegue, esto es ventajoso en pistas cortas o aeropuertos de gran altitud. Desventajas Ineficiencia a altas velocidades, pierde eficiencia al superar Mach 0.7, debido a ondas de choque apareciendo en la punta de la hélice. Peso extra Necesita una caja de reducción que añade peso y complejidad al sistema. Ruido Los turbohélice generan un mayor nivel de ruido en la cabina y en el exterior. Estas características muestran que el turbohélice es una solución ideal para aviones de corto alcance y vuelos regionales. Hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre ingeniería aeronáutica. Gracias.